Yo seguiré apoyando con las mismas reglas de juego a todos los españoles, me guste el gobierno autonómico o deje de vuestra. Las comunidades autónomas tienen derecho a hacer acción exterior, así lo dice el Tribunal Constitucional y la Constitución española. Tengo que decir que tienen la obligación de someterse a las líneas maestras de política exterior, que fije el gobierno de España, que es el que tiene la competencia para la política exterior. Y tengo que decir que siempre que se hagan cosas que vayan en contra del interés general de la política exterior española, este gobierno irá a los tribunales, como ha ido el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos tiempos. Lo que no haré será demagogia, como hacen algunos. Lo más importante, como he dicho en numerosas ocasiones a lo largo del debate que acabamos de celebrar, es corregir los desequilibrios que impiden el crecimiento del empleo. Creo que se han dado pasos en la buena dirección, creo que seguimos avanzando bien y que dentro de poco tiempo habrá en España crecimiento económico y creación de empleo.